Hemos ido aprobando una serie de enmiendas, 44, en las que hemos conseguido mejoras en inversiones, en IMAX de Masí, en cultura, en infraestructuras ferroviarias e hidráulicas, y se negoció en su momento, al principio, la transferencia, tal y como establece la ley del ingreso mínimo vital para la comunidad autónoma vasca. Pero tengo que decir que el Grupo Vasco no da por finalizada la negociación y no tenemos un acuerdo global cerrado todavía sobre presupuestos. Han sido unos presupuestos, en ese sentido, un tanto atípicos, no por el grupo, porque normalmente ya saben que lo que solemos hacer es negociar en conjunto y, a partir de ahí, señalar cuál es la posición del grupo y ya no se vuelve a negociar más en el transcurso del presupuesto. Pero, en esta ocasión, no por nuestra voluntad, sino porque ha surgido así, porque el Gobierno lo ha querido así, hemos ido negociando poco a poco, avanzando poco a poco. Y, en la medida en la que nuestras enmiendas iban siendo transaccionadas o aceptadas, hemos ido dando cobertura al Gobierno. No puedo decir que tengamos cerrada absolutamente la negociación. Esto sigue abierto y seguiremos hablando. Saben que hay temas que todavía nos preocupan y que nos gustaría intentar mejorar. Y la tramitación no ha acabado. Esto es largo todavía.